La visita era más que complicada en un estadio chorotega en el que el equipo de la ADG ha sabido sacarle provecho no solo al clima, sino también al empuje de sus aficionados. Tan solo corrían 25 segundos cuando dos guanacastecos rompieron las redes generaleñas, un pecado mortal en una instancia final. Sin embargo, los del sur controlaron las ansias y comenzaron a generar el fútbol que los ha caracterizado y les ha dado buenos réditos principalmente cuando juegan en condición de visita. Al minuto 22 Jordi Robles silenció el grito guanacasteco que era constante en las gradas y puso el 1-1, un gol que dio tranquilidad a los generaleños pensando en el duelo de vuelta. Pero la presión de los locales dio réditos en el complemento mediante su hombre gol, Carlos Macís, quien vino desde la banca para poner un paso al frente a los pamperos en esta gran final de la Liga de Ascenso. Estaba permitiendo muchas jugadas, a veces por falta de concentración. Sabíamos que Azpuma tenía gente muy peligrosa arriba, entonces creo que esa parte ha dado mucha importancia. Y la otra es, considero yo que tener un poco más la posesión de la pelota. Fue fundamental el ingreso de Macís en la segunda etapa. ¿Cómo evaluó el trabajo de él y sumó la anotación? Realmente Carlos nos ha dado los últimos partidos, nos ha dado un empuje muy bueno, ha venido con gol los últimos dos partidos, entonces era una carta que el profesor le estaba dando para el segundo tiempo. Al principio el que entra en iniciativa igual, sabe, le doy todo, la motivación que yo tengo, se la expreso al que sé que es Kevin ahorita. Y no, no, creo que entro y sé hacer, tengo la mentalidad fría, ya tengo un poco de experiencia de jugar en segunda. Y no, no, saber que el profe en cualquier momento me va a meter y tener esa mentalidad friada que tengo que hacer daño. Vivimos un paso, todavía no hemos ganado nada, contentos por el trabajo del equipo, pero no, quedan 90 minutos allá en Pérez y hasta allá podemos celebrar. Sí, de la localía, le sabemos sacar provecho, el clima, nuestra gente, por dicha sacamos una victoria, pero como le digo no hemos ganado nada y todo se va a definir allá en Pérez. Por su parte, la estratega Edgar Carvajal dice que el equipo no se va preocupado por el resultado, pues el gol de visitante y la mínima ventaja les permite trabajar con la consigna de que solo necesitan un gol para ser campeones. Nosotros estamos tranquilos, no estamos desesperados, sabemos que la ventaja que llevan es mínima, tenemos la ventaja de haber anotado de visita, eso quiere decir que con un gol allá cierto nosotros somos campeones, o sea, la ventaja no es tan amplia. Igual nosotros lo sabíamos, o sea, también si la ventaja hubiese sido a favor de nosotros tampoco iba a ser definitiva, o sea, faltan 90 minutos y hay que jugarlo. Ya se pasó el estrés que significa jugar el primer partido, el nerviosismo que hay siempre para levantar un partido de estos, pero estamos tranquilos por eso, digamos, por ahí analizar lo que al final hace la diferencia. Un sentimiento similar ahí en el camerino, ¿dónde confían en la remontada? Y creo que lo de ellos estuvo en los primeros minutos, empezando el primer tiempo y empezando el segundo tiempo fue donde ellos aprovecharon y nosotros entramos un poco dormidos y creo que ahí resultado, pero bueno, sabemos que es importante mantenernos allá con cero atrás y haciendo un golcito y ganamos la final. Entrar más atentos, más concentrados porque en los primeros minutos totalmente nos ganaron ellos en actitud y en ganas y nos pasaron factura porque ahí cayeron los goles de ellos y bueno, nosotros nos reposimos, gracias a Dios, creo que manejamos parte del partido, pero bueno, no se nos dieron las anotaciones, pero bueno, hay que trabajar fuerte para sacar la serie. Este, no, el marcador como usted lo dice está abierto, allá en nuestra casa nosotros somos fuertes, sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a ir a apostar al fútbol y tratar de darle vuelta a ese marcador. Bueno, ahora Julio, ¿qué podría apostar de diferencia el estadio municipal de Pérez de León? Claro, sabemos que nuestra afición allá es bastante influyente, esperamos un lleno para que nuestra afición nos ayude y sacar eso adelante. Satisfechos no, nosotros siempre queremos venir a ganar, sacar un marcador positivo, no tanto así no se nos dio, pero nosotros allá en casa somos fuertes y vamos por ese marcador. El duelo de vuelta será este domingo a las 3 de la tarde en el estadio municipal de Pérez de León.